El asombroso circo digital. ¡Uy, qué piola! A ver. ¡Vienvenidos al asombroso circo digital! ¡Es una boca! ¿Por qué es una boca? Mi nombre es Kane, su director de circo. Y vine para mostrarles la más alucinante. Es un grande y sorprendente para Ferralia que jamás... ¡Hostia! ¡Qué buena animación, ¿no? ¡No es cierto, Bobo! ¡Así es, Kane! ¡La huevadita de Mario! ¡Eso no es lo de Mario! ¡Vamos a ver lo que tienes para hoy! ¡Pues no perdamos tiempo! ¡Vamos directo al show! ¡Hostia, está guapa! Bueno, no sé qué decía. ¡Ay, se buqueó! ¡Ah, no! Ya, este es el personaje de Podme. Que no sé por qué. No sé por qué. Pero le han hecho. O sea, full fanarts. Es la nueva waifu de mucha gente. No entiendo. Supongo que lo descubriremos. En el transcurso del video. Espero. Porque si no, no voy a entenderlo. Esto se buqueó. What the fuck? ¡Hostia! Se le rompió la máscara. No. Referencia. Kane, ¿este es uno de tus NPCs? ¿O es una nueva imbécil? Porque si es un personaje nuevo, tendremos que rehacer toda la intro. No haré eso de nuevo. ¡Oh, guau! ¡Parece que una nueva humana entró a este reino! ¿Cómo me quitó este casco? Solo sigue tirando. Nos funcionó a nosotros. Oye, estaba guapo la animación. Y también el doblaje. Bueno, ¿ah? De momento. Está pasando. Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio. Todo va a estar bien, novata. Todos pasan. A la miércoles. Pobrecita, tío. Está literalmente traumatizada a full, amigo. Solo respira, profe. ¡¿Qué carajo?! ¿Qué está pasando?! ¿Qué? No, 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 querida. No queremos nada de ese lenguaje. Eso es por aquí. El asombrante. El asombrante. ¿Qué lenguaje eso es? Para ser disfrutado por todas las... Oye, pero el conejo insultó hace rato, ¿no? ¿Cómo que no aceptan lenguaje eso es? Eso puede pasar. Excepto groserías. Ay, Dios mío. Bueno, ¿cómo ya sabes? ¿Me voy? Bueno, no te asustes ni nada, pero nosotros no sabemos. No puedes. ¿Qué? Cállate, Jax. Pero, sí, tienes razón. Bienvenida a tu nuevo hogar y a tu nuevo cuerpo. ¿El nuevo hogar? O sea, ¿cómo? Chicos... ¿Qué vas a vivir acá? Hemos estado aquí por años. El viejo Kinger supuestamente ha estado aquí por más tiempo. ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? Por eso está loco. Vale. ¡Hostia! Ok, ahora lo entiendo. Esto es un sueño. Solo tengo que seguir así hasta despertar. ¿Verdad? WTF, amigo. Literalmente fácil de... Literalmente fácil de cualquier cosa. Primero, negación. Lo que tú digas, niña. Rompieron mi máscara de comedia. Entonces, ¿qué? ¿Intentemos la aventura para la novata o qué? Me gustaría darle a la nueva integrante un tour de todo el circo. Primero, ¡nos vamos! Vale. Aquí tenemos la carpa. Aquí es donde está tu alojamiento así como todo tipo de actividades. Estas actividades pueden incluir... ¡Uy! Se crashó. ¿Se crashó? ¿Qué? Piscinas, mini golf y más. Y aquí tenemos los terrenos. Nada en el campo digital o participa en el asombroso carnaval digital. ¿Esto es un videojuego? Todo está bien. La elección es tuya. El circo también. Eso, eso. ¡Hostia! ¿Soy dueño de un circo? ¡Esto que no! ¡Esto es el vacío! ¡El vacío! Nos aventuramos en el vacío. Y yo sé lo que hay aquí. ¡Nos quedamos aquí! ¿Dónde puedo mantener mis cientos de ojos que solo ven encima tuyo? ¡El menos acosador! Hola, Ken. Te amo. ¡Vámonos! Se están ligando. Espera, ¿y eso? ¡Hostia! ¡Uy, qué asco! ¡Uy, uy, uy! ¡Limpieza al área tú! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Qué puto asco! ¡Qué das asco! Somos dos, amigos. Somos dos. Espera, espera. ¿Qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es la forma de irse? ¿Qué salida? Si hubiera forma de irse creo que nos hubiera... Le arrancó un brazo. Sí. ¿De qué estás hablando? Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica. Seguro solo experimentaste alucinaciones digitales por la transición de tu mente al plano digital. juro que la... ¡Alucinaciones digitales! Se quedó... Se quedó... ¡Hostia! ¡Hostia! Ese silencio incómodo no fue un glitcheo. Se quedó pensando. De otra cosa. Cuidado. Amo tu nombre. ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital. De las pocas cosas que no controlo yo son sus mentes. Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo. ¡Ah! ¡Hostia! Yo pensé que se llamaba Popni porque ella sabía su nombre pero se lo pusieron ellos entonces. ¿Cuál es mi nombre? No preocupes a tu cabecita. Tu nuevo nombre puede ser ¡El que quieras! ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las condiciones de usuario? El cual dice que el nuevo nombre no es contenido vulgar. Contenido vulgar incluye nombres de marca, obscenidades o material explícitamente sexual. ¡Ey! ¿Qué viola? El típico de... El típico que pasa en todos lados, tío. De... Ay, ¿quieres poner... ¿Quieres poner un nombre de usuario? Pues bueno, puedes hacerlo pero el nombre de usuario no puede tal, 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 tal. No puede tener esa cosa. ¿Qué ocurre? No, me importa. Solo elige cualquiera. ¡Vamos a ver! Esa le pongo. ¡Ah, no! Sale XD. Yo no... Cierto, terrible. Va otra vez. ¿Qué opinas de Pumni? ¿Eh? ¿Pumni? Eh... Claro. Creo que... ¡Claro! Bien dicho, Jax. Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante Pumni. Dije eso hace cinco minutos. ¿Tú? ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Los reticos? ¿Peligro? ¿Color? 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 Uy, qué rico. No, el pastel. No, lo mató. Ya que eres nuevo por aquí y vamos a hacer una simple aventura hogareña para que entiendas cómo funcionan las... Me da un poco de cosa que sea una boca pero bueno. No quiero una... Qué dientes tan colgate, ¿ah? No te preocupes, Subult. Haré que sea algo discreto en lo que puedas optar por no involucrarte. La aventura de hoy es... ¡Juntalos Gloinks! ¿Qué coño es un Gloink? Se volvió loco. Toda la carpa del circo estará repleta de Gloinks. ¡Ah, sigue vivo! Y tú vas a atraparlos a todos. ¿Pero qué son? Muy buena pregunta, Bobo. Son pequeños... ¿Y qué hacen? ¿Y cómo? Los Gloinks son pequeños bichos traviendos que roban todo lo que encuentran en su camino. ¿Por qué no hacen estos bichos humanoides como los de quiénes? Que son de la cara lo que es la bichita. ¡Buena suerte! ¡Y diviértanse, mis superestrellitas! ¡Súperestrellitas! Traumada se quedó. ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane. Son algo divertido de hacer para, ya sabes, evitar que nos volvamos locos. Si me necesitan, se pueden ir a la mierda. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se la llevan en pedazos! No, no, mataron a Zubel. Bueno, ¿quieren ir a comer algo? ¡Oh, espera! Deberíamos ir a ver a Kofmo. Seguro que le gustará conocer a Pumno. A Kofmo ya el payaso que no aparece aún. ¿Quieren venir con nosotros a ver a Kofmo? No, si te soy sincero. Creo que Kofmo se volvió loco. La última vez que hablé con él no paraba de hablar de una salida. Como tú, Pumni, puede que también te vuelvas loca. Pero, espera, ¿eso no significaría que la salida sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza. ¿Qué pasa con su... Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle. Ah, si esto fuese real. Que no lo es, porque es un sueño. porque sigues en negación. Todavía piensa que es un sueño. ¿Por qué me miras así, eh? Podría ser lo que sea, si eso significa poder ver cosas divertidas. Ok, ya me cansé de estos bichos. Tú, yo y Pumni, iremos a ver cómo está Kofmo, lo que deja a la Llorona y a Juha juntos para resolver el problema de Subol. ¿Crees que dejarlo solos es buena idea? Claro que sí. Son los dos personajes más mentalmente estables y capaces para ser en pareja. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vale. Me encanta ese personaje. Venimos a dormir aunque no necesitamos hostia, hay X en hay X ¿no? Hay X en los en los cosillos en las puertas. Triste por eso. Yo sigo sin entender sobre las aventuras ¿por qué hacerlas para empezar? ¿por qué no tratar de encontrar una manera de oye espérate ¿qué? espérate espérate ¿sigo sin entender sobre las aventuras? ¿por qué hacerlas para empezar? ¿por qué tiene una X si está en ¿cómo así se la palabra? ¿por qué tiene una X si lo acabamos de ver no la X o qué significa la X? ¿por qué no tratar de encontrar una manera de salir? Bueno usualmente ¿qué? ¿pero hace rato había salido? ¿con X y ahora no está? te das cuenta de que no te puedes ir y perseguir constantemente una meta inalcanzable te volverá un poquito loca y eventualmente te vas a preguntar cuál es el motivo de todo y puedes olvidarte de quién eres y por qué estás viva y cuando llegas algo realmente terrible puede suceder pero no es algo con lo que tengamos que lidiar hoy las aventuras nos dan algo que hacer que mantiene nuestra mente sana y estimulada menos mal que todo esto es un sueño ¿no Pumbi? hostia hostia cuidado Pumbi cuidado se vuelve loquita vale pues no no está en casa tal vez no esté ahí adentro espero que esté bien no pasa nada muñeca tengo la llave de su cuarto ¿qué? tú 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 no deberías tener las llaves del cuarto de nadie no tengo llave para todo y todos están bien por cierto es posible que hoy dejase algo en tu cuarto no conejo conejo malo no le tienes miedo a los cien pies cierto ay ese es que cabrón mi único miedo ¿por qué lo hiciste? ¿qué? solo preguntaba cualquier cosa no lo sabrás hasta que sea tarde ¿qué fue? ¡hostia! ex ex exit exit a la que miedo ese payaso que está ahí no exit hostias ¿qué cosa dijo? es eso podría ser esa cosa terrible de la que estaba hablando antes cuando llegas a tu límite tal vez podemos arreglarlo si llamamos aquí hostia ¿cómo escucha? sé que no siempre nos llevamos bien cuando me criticaste por reírme por pena de tus chistes juro que realmente pensé que eran graciosos solo estaba teniendo mal no da pena pero coño la voy a agarrar como un tapo literalmente como un trapo ¿qué le pasa? uy está glitchada uy se le glitchó la mano lo siento la abandonó tum 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 y la di la botaron por ahí what the fuck corre corre pequeña corre hostias amigo se quedó tirado por ahí mira está persiguiendo cualquier cosa entonces las X será por la gente porque ahí había varias puertas con X ¿ah? ¿será por eso que las puertas con X quiere decir la gente que que le ha pasado eso y le has puesto las X teorías locas gente ¿será que el ajedrez que vimos tachado era una ajedreza y se volvió loco porque perdió a su mujer hostia para pensar señores no él está genial de hecho creo que nunca lo había visto tan feliz bueno es bueno saber que no ha perdido la cabeza por completo hostia les está mintiendo me pidió que te diera esto hostia ay se van que tantería se escapó loco se escapó chusa no fue no fue chusa la rompió teorías locas vamos analizando una colección de insectos creo que es un nido yo también lo creo hola se asusta porque se asusta hostia parece que oh y ese hay una puerta que no hemos visto aún entonces a la miércoles amigo mal dicho oye mira yo no quise dejarte así solo mira mira mi mano hostia no no sabía qué hacer esa bien lo que tienes que hacer es encontrar a quien él sea capaz de arreglar a la miércoles amigo ok pero ¿dónde puedo encontrarlo? yo no tengo idea solo lo busca y grita vale lo buscaré tú quédate ahí no es que puedas moverte ni adiós adiós muñeca trapo vale hostia tengo teoría chicos porque ahí hay una puerta que no está tachada y aún no hemos visto un personaje tenemos un pequeño problemón un pequeño problemón a la miércoles que nana es ¿no? o bueno que grande es todo más bien dicho hostia agüita hostias hostias una rueda de infinita ese es el personaje ¿no? ese es el personaje de la puerta ¿no? si no otro golpe hostias ala que miedo tío que bicho tan feo ala ese es más feo aún ¿no? se atreve a presumir presencia en el nido de la reina Gloing ¿tú eres la reina? me hubieras pedido consentimiento antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente repugnante es despreciable es despreciable un conejito que abre la boca en presencia de mi figura real bueno como miembro de la realeza me gustaría preguntar amablemente si oh mira ahí está Zubu hola Zubu ayúdenme ahora no quiero ayudarte ¿cómo? ¿cómo? pero perdió ¿no? a ver en presencia de mi figura real mi figura real ya él no quiere ayudar entonces se apañan entre ellos dos tijera le gana a papel ¿y por qué le va a ayudar si perdió en la otra ay sus manos se las llevaron también estará bien hostia corre corre ponme ponme me recuerda a poni oh primera vez que se ve la 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 cara ¿sabes? hostia ay los monitos del barril me recuerda la de Toy Story tío no monito no monito no el monito corre mija hostia la puerta la puerta que todo el mundo le dijo que no existía porque está ahí no se fue vale una oficina con imágenes interesantes otra puerta otra puerta otra puerta más imágenes interesantes otra puerta hay los backrooms los backrooms los backrooms hostia hostia gracias a dios que estás bien no experimentaste una novela turca ahí adentro ¿no? una novela turca ¿de qué estás hablando? hostia le está reventando está golpeando ¿qué está pasando? solo es Kof no te preocupes ¿Kof se abstrajo? no está bien le está reventando chicos por allá qué conveniente las damas primero no espera ¿por qué dirías? hostia qué mala gente ¿es chica el personaje ese? es que no sé qué es espera Pummi ni siquiera está aquí todo este desastre no fue por ella cállate quiero ir las escaleras ahí está no Pummi te va a entrar el diablo el diablo corre Pummi que viene 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 el monstruo de los barros viene el bicho oficinas pasadizo otro pasadizo almacén más pasadizos está entrando en la locura ya ya no es pasadizo un un televisor viejo una radiocasette o cosas de radio por la izquierda y o bueno derecha o bueno no es izquierda y no sé qué es eso unas gafas supongo de realidad virtual hostia se volvió loca what the fuck ¿por qué se volvió loca? TIA la CIA no me ha cagado ¿qué pasa tío? el vacío el vacío que vimos al principio el vacío que vimos al principio loco ¿qué está haciendo el vacío? ¿está viendo algo? pues parece que no está viendo nada a ver el vacío la volvió tucutucu está en una cita siempre sabes cómo hacerme decir esta frase exacta cielo una alerta en mi wakiba está haciendo publicidad a esta hora ya no falta nada para terminar alguien está en el vacío arruinará la sorpresa qué sorpresa qué sorpresa hostia como Goku si hizo la de Goku eso es uy se quedó medio a medio pero qué diablos fue lo que pasó aquí que volvió a la normalidad ah sí mis acciones Kain Kofmo pasó por una especie de Kofmo Sisi se abstrajo Kofmo se abstrajo pero porque nadie me lo dijo y ahora tú te vas al sótano como que el sótano hostias hostias hostia hostia tío mira todo eso oh no es el único mi teoría estaba correcta mi teoría estaba correcta todos los que las puertas con X son extraídos y ahí están en el sótano wow no puedo creer que Kofmo terminará así no te ofendas Kinger pero siempre pensé que tú serías el próximo gracias supongo que sólo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada hostia y ya está y se arregló su mano también yo tengo que disculparme por mentir sobre la salida sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una pero saben estaba teniendo muchos problemas respecto a qué poner del otro lado y nunca jamás pude terminar y ya sabe ah la creó la salida se quedó traumada vale vale me hecha con el amor que legalmente puedo dar saben que tengo mucha hambre pero tú no hiciste nada y que aún puedo tener hambre bueno en realidad no porque no necesitamos comer bebé hostia en este mundo digital entonces la comida digital aquí sólo emite la sensación virtual de comer sin ninguno de los beneficios nutricionales hostia o sea no necesitan dormir comer beber agua what the fuck amigo ir al baño virtual todos ahí cenando uy que fue perdió la cordura perdió la cordura no 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 están dentro de la computadora el asombroso circo digital los amigos que buen amigo no está el capítulo no me saltes el copyright cabrón que piola no hostia me ha gustado pues seguiremos los siguientes capítulos cuando salgan que loco que loco que piola que piola tío está muy 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 bien me ha gustado bastante el capítulo con razón se volvió viral está muy bueno y